Música abuela para un poquito más adelante un poco más adelante Y una para limpiarla Ay, mi chica, me están viendo desde un ángulo que no me gusta Ay, esa papada Ah, sí, me veo mejor Me están viendo desde abajo Santi o Rebeca, ábreme la puerta Estamos, vamos a salir Mira, pero que hay una mosquita allí Que no me gusta que entren Esas intrusas Cerramos aquí Hay dos puertas aquí Yo no les he dado ese turno Espérenme que le estoy llevando a la abuelita algo Otra vez Están desde el ángulo que no me gusta que me vean Pero ni modo van a conseguir A conocer mis cosas Que no quiero que conozcan de mí Mi papada Niños, pasen Con mucho cuidado porque es que le estamos Llevando a los abuelitos a unas manualidades Pero yo quiero que conozcan de mí Ay, perdonen mis fachas Ay, les tengo una sorpresa Gracias ¡Ey! Están limpios, yo creo Tú te vas a ir adelante Dime Enfrente Miren chicas Lo que pasa es que le estoy llevando a la abuela Manualidades Sí, lo que pasa es que no me gusta enviarlos por correo Porque se van a romper Se van a dañar Me toca dárselas a las suscriptoras que están cerca de mí Entremos Mis chicas Les dejo con Raquel Para mover el carro ¿En serio? ¿Cuál es Becky? Están muy claras Ahí Déjenme las arreglo chicas Para contarles A qué vamos a hacer hoy Ahí Bueno Dime ¿En serio? Ajá Les cuento mis chicas Que esta señora que está acá Se cortó el cabello No me lo voy a soltar todavía Porque Ahorita en la tarde cuando venga Me lo voy a Peinar Para que así ustedes puedan verme bien Y puedan apreciar mi corte No me lo corté mucho No me lo corté mucho Me lo corté un poquito Bueno, tú diles Mira Mira chicas Me pinté las uñas Rebeca anoche tuvo una pijamada virtual Y hoy vamos a tener otra Y hoy va a tener otra pijamada virtual Y se pintaron las uñas Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a casa de los abuelitos Porque la abuelita Porque la abuelita Trasquiló al abuelo La abuelita Se puso a cortarle el cabello al abuelito Y lo trasquiló acá Creo que fue No sé Yo no lo he visto Pero según ella que se ve muy mal Ahorita vamos a ver eso Y voy a peinar a la abuelita ¿Papi me puso las cosas acá? Sí Sí Me traje mis planchas y todo Porque la abuelita y el abuelito Van a ser los padrinos De una despedida de soltera Que fuimos la vez pasada de Leslie ¿Se acuerdan la fotógrafa? Ella se va a casar Entonces la abuelita y el abuelito Van a ser los padrinos del lazo Eso se acostumbra aquí Al ratito les explico también Qué significan todas esas cosas Que eso es nuevo para mí Bueno en Venezuela No sé Y en Colombia Yo creo que también eso es así En México no Entonces vamos a ir para allá Y ahorita me llama la abuelita Que nos tiene tacos No de los que ustedes conocen Sino tacos de desayuno Delicioso chicas Voy a ver si se los puedo mostrar Y como vieron La abuelita cumplió año Le organizamos una fiesta Yo le alquilé las letras De feliz cumpleaños La muchacha que ustedes vieron Allí nos turnamos Para no estar todos ese día allí Ella decidió O quiso ayudar a los abuelos También Entonces yo le dije Bueno tú estás con los abuelos allí Y yo guío a las personas Nos encontramos en un lugar Que era una iglesia Que estaba cerca por allí El estacionamiento Todos los hermanos Y sus familiares Nos encontramos allí Y nosotros los guiamos En la caravana Pero estuvimos organizándoles Bien bonito Yo les compré unos globos Le alquilé todo lo que era el sign La otra muchacha Les compró los cup Que bueno Organizamos todos en equipo Pero la que le organizó Todo eso Fue su hermana Lilia Que es este La que le La cabeza de todo esto Nos dijo Y no Claro que sí Vamos a hacerle algo bonito A los abuelitos Y fue algo muy bonito para ellos Y fue lo poquito Que pude grabarles Porque yo iba en el carro Guiando con Alex Y con los niños A las otras personas Pero sí mis chicas Eso fue lo que Lo que Ustedes vieron Al principio del video Y ahorita Entonces nos vamos para allá ¿Ok? Así que Vámonos A ver Esta es la trasquilada Y el otro lado ¿Verdad? Y ahora ya fuera ¡Uy no! Hay que tener evidencia Y luego ve el resultado A ver si A ver si sé A ver si sé A ver si sé Vamos a ver Qué tal queda abuelito ¿Quién era ella? ¿Perdón? La sobrina del abuelito Ella también le falleció De cáncer Bien jovencita ¿Y cuál tipo de cáncer? Eh... La verdad que no Huesos, ¿no? Ven para que mire, señora Ven para que veas Para que aprenda Ya no te lo voy a cortar yo No, ya se lo corto abuelito Usted nomás avísame No, ya se computaba bien No, ya se computaba bien Ya ahorita ya estaba convenzado Oye, ya estaba convenzado Ya se lo dejé Mejor dicho Le dejé el trabajo Ella me dejó el trabajo listo Yo tenía miedo Porque cortárselo mucho de atrás No, porque es que está Pero mira Aquí ya le dejó un poco Mira Con esta máquina No se le va a ir más De lo que ella corta Porque es el número Por más que usted le pase A lo mejor viste Tú otro número No, no Juegame No, ve Ve como no reconoce Agacha un poquito Y sale aquí los pelitos largos Pero a él le encanta Que lo dejen pelona A mí no me gusta Me gusta más Que lo dejen más largo Pero a él le encanta Pero mira a él para acá Para que mire ¿Cómo, señora? Sí, ya lo estoy viendo Para arriba, ¿verdad? Sí, para Todo para arriba ¿Se lo paso hacia arriba o no? Ah, ¿por qué se ve Blurry? Porque tienes que alejarte Para que enfoques Bueno, chicas Miren este Después Este galanazo Ya se le desapareció Más o menos La tranquilada Ya no se ve Dice la abuelita Que la culpa es del abuelito Pero se le quedó bien Ya por lo menos Se salvó El peinador, abuelito Claro que sí ¿Y se va a dejar la barba? La barba sí Sí Ah, ahorita una Una afeitadita O le paso la máquina ¿Qué cree usted? La vez pasada le quité mucho ¿Va? Dice usted Sí Pero yo creo Ayer me metí La máquina Ah, bueno Se ve bien ¿Está bien? Sí Ok Quedó bien rebajadito Perfecto ¿Y ya no tiene puntitos? Ay, sí Déjame la limpio acá ¿No está deprisa? No Y tengo que peinar la abuela también Déjame le quito eso Chicas Ya salimos de casa de los abuelos Yo estoy echada hacia atrás Ya salimos de casa de los abuelos Le logré salvar El cabello a Tata Ya peiné la abuelita Pero ya ella no quiso que la grabaran Porque dijo que no estaba lista Que no estaba peinada Qué bueno Para acá y para allá Ya la conocen Pero les dejo saludos Que gracias por Los mensajitos de Feliz cumpleaños Que le dejaron Todas en los comentarios Me voy a bajar a esta tienda Porque quiero encontrar Algo que estoy buscando No sé Nada más me voy a bajar a ver Y es una tienda Que está aquí en McAllen Que se llama 99 cents only Stores Tienda de 99 centavos Solamente Pero hay cosas De un poquito más De 4.99 De 2.99 Pero yo siempre Cuando vengo aquí Agarro lo de 99 centavos Miren Voy a voltearle la cámara Para que la puedan ver Es esa tienda Que está ahí Esa Es una tienda Súper Súper económica Y allí encuentro A veces cositas No vengo mucho Pero es parecida A la tienda del dólar Así que Les voy a enseñar Solamente un poquito Así que vamos Esta es la tienda 99 centavos Vamos a entrar Miren Estas son cosas De Halloween Y están a 50% De descuentos Gorros Ah, miren Estas son las luces Miren chicas Estas son las luces Pero aquí están A 1.99 Y en la tienda Del dólar Están A un dólar Y se trae Y se trae Esta careta Me lavo las manos Uy, mira esto Creo que me voy a llevar Esta Para guardarla Estas son las luces Estas son las luces Estas son las luces 5 años Vamos para aquí Estos alumbran Estos están a 1.49 Mira los gorros De santa Ah, miren Esta santa Para colocar Las botas navideñas Yo tengo de esos Pero más bonitos Miren chicas Esto lo podemos hacer ¿Esto cuánto cuesta? Son corones Súper sencillas Miren esta Qué bonita Pero no dice El precio ¿Era un dólar? Ay, miren Este está lindo Y es un papel 1.99 ¿Qué? ¿El qué mi amor? 3.99 Oh, sí Pero no Miren los adornos Estos están a 99 centavos Ay, qué sangre ¿Cuánto costaron este? Ay, yo me voy a llevar Uno de este, chicas Miren 1.99 Para una manualidad Que estoy haciendo Lo voy a guardar ¿El chiquito cuánto está? Este debe estar A 99 centavos Está bonito también Y no pesa Será que me llevo Uno grande Y uno chiquito Miren Este 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 es hecho con foamy Miren Los venados Están bonitos Están bonitos las esferas Estas esferas Miren los moños Ay, miren Esa santa en su trineo Este no dice Pero este debe estar Más de un dólar Sí Sí, 1.49 No está a 99 centavos Cintas Compone Miniaturas Esa casa está súper linda Miren los trineos A 3.99 Este trineo Eso está hermoso Ay, ahí trineo De otros colores Miren Miren eso Eso está lindo Esta es más linda Es una bola de icopor Le pusieron cintas Se la pegaron Y luego le pusieron el moño Qué lindo Qué lindo Esos muñequitos Si valen la pena Comprarlo Como para decorar Porque están a 99 centavos Si tú compras uno Y lo pones en el adorno Me gusta este El ratón que se está usando También mucho Está bonito Pero este sí está 1.49 Chicas Vinimos aquí a Walmart Porque vinimos a buscar Un carbón Que mañana nos va a hacer Una carne asada Y les quiero mostrar Lo que les digo Que cada vez que pasa Una temporada Como pasó Halloween Ponen las cosas A 50% A 75% Aunque yo no compro Nada de Halloween Pero les quiero mostrar Miren eso El 75% De descuento Y por el otro lado Hay más Donde está ese señor Hay más Hola mis chicas Ya llegué aquí a la casa Ya salimos de Walmart Como vieron Esperen Que están marcando aquí Son las amiguitas De Rebeca Que están hablando Por videollamada Entonces la llaman a ella ya Y suena aquí el computador Porque es que voy a empezar A terminar las manualidades No les he dicho Hoy es sábado Hoy es sábado Desde que abrí el video No les he dicho Quiero mostrarles Lo que compré En la tienda De 99 centavos Ah lo que les estaba diciendo De Walmart Vieron que Lo que Les mostré Del área de Halloween Que pusieron 75% De descuento 70% De descuento Vamos a asegurar Bueno Ese lugar Ese 75% De descuento Ellos empiezan O sea Pasa Halloween Verdad El 31 de octubre El primero Ponen todo A 50% De descuento Y creo que Dura así como Dos días Y ya luego De ahí en adelante 75% De descuento Hasta que se acabe Todo Y habían cosas De maquillaje Para que se Pinten la cara Y disfraz Pues yo no compro Nada de eso Pero les quise mostrar Porque yo les he contado Mucho a ustedes En las ofertas Que yo consigo Que los ponen así Bueno Cuando pasa Navidad Es lo mismo El 25 de diciembre Ponen Bueno no El 25 Cierran el 26 50% De descuento Árboles Adornos Guirnalda Luces Muñecos Inflables Lo que sea Las personas Que quieren Aprovechar Esas ofertas Si agarras Lo del 50% El día siguiente Vas a encontrar Muchas cosas Si te esperas Hasta el 75% De descuento Encuentras cosas Pero a veces Es lo que sobra Que a veces Yo me llevaba Cositas así Porque pues No tengo mucho dinero Para gastar Pero Este año Si pienso ir Después que pase Navidad Para encontrar Unas cosas Para el próximo año Especialmente Para mis manualidades Ustedes saben Que yo trabajo Con manualidades Y pues Si me conviene Estar agarrando Los adornos Cositas Económicas Para poder Trabajar con ustedes Les voy a mostrar Lo que compré En la tienda De 99 centavos Aquí está La bolsa Miren Esta es la bolsa De 99 centavos Y les voy a ir mostrando Primero Compramos Una tarjeta Ay Raquel No agarra el sobre Y está rota Pues así Ah no Me pensé Que estaba Miren Es una tarjeta De 99 centavos Y es para La muchacha Que se va a casar Hoy Alex es el único Que va a ir Porque pues Es el pastor El que los va a casar ¿Verdad? Yo voy a ver la boda Porque la van a transmitir Y dice Para la novia Y el novio Deseos especiales En el día De su boda Un matrimonio En donde Brillen alegría Y amor Interminables Unas vidas Que estén llenas De recuerdos Inolvidables Un hogar En donde crezca La armonía Fe y amistad Que estos cálidos deseos Se vean hechos realidad Felicidades a los dos Entonces aquí Pues le metemos Un dinerito Se lo ponemos En el sobre Que Raquel Dejó El sobre Tita No agarraste El sobre De la tarjeta Y viene con esto Sí amor Hazle uno Algo Improvísale Con algo Agarra un papel E improvísale Algo para Porque papi Lo va a pedir De ese tamaño Lo tiene Es delgado ¿Qué más compré? Bueno Me gustó el pesebre Se me hace Un muy buen Precio Estas cositas Si yo las agarro Miren El pesebre Que está A $1.99 $1.99 Y viene Pues María José Y el bebé Entonces No sé A lo mejor Se me ocurre Una manualidad Ay A lo mejor Es que estaban Borrosas A lo mejor Se me ocurre Una manualidad Y puedo usarlo Y ese precio Está genial Y agarré Uno chiquito Le pregunté A la muchacha Antes de pagar Asegurarme Si estaba A $1.00 Porque como saben Le dije Que habían cosas De $0.99 Pero habían cosas De $2.99 $1.49 Tú sabes Y yo pues Yo tengo que preguntar Agarré este chiquito Y le pregunté A la muchacha Que pues Que cuánto estaba Y me dijo Que un dólar Lo que pasa Dice que Los que no tienen Precios Son un dólar Los que están Marcados Pues es el precio Que dice Entonces agarré Este Miren Muy bonito Chiquito Es igualito Solo que María Y José Aquí están Separados Y aquí están juntos Me hicieron muy lindo Para las manualidades Aunque tengo varios Yo tengo varios De esos allí Pero ese precio Está genial Agarré las servilletas Chicas Que yo no soy mucho De comprar servilletas Porque la mayoría De las servilletas Que yo tengo Me las han regalado Las he agarrado De fiestas Donde voy Que no las usan Las pido Y me las regalan Pero estas de navidad Si se me habían hecho Difíciles de encontrar O de trabajar Porque no tengo Pero miren Encontré esta A 99 centavos Están Estas de santa A 99 centavos Que puedo usar También unas de estas Para la cena Y aquí vienen 20 piezas En esta 20 piezas En esta Ay perdón Y esta del árbol Que también me pareció Súper bonito Aquí vienen 14 piezas Entonces Puedo usar Esas para la cena De la casa Y las que son Yo no sé Por qué ustedes Se me mueven tanto Espérame Y también están Como oscuros Estoy muy clara allí Ahí Y luego Agarré Silicón Que ya saben Que uso mucho Silicón Y estos Silicón Estaban A 99 centavos Con 20 piezas 20 palitos Agarré Esta Bolsa De piñas Que tengo allí Yo tengo Todavía tengo Suficientes Pero las compro 15 piezas Por un dólar Entonces Me pareció genial Ya están limpias Aquí Donde yo vivo No hay piñas Y las que tengo Es cuando he viajado A casa de mi hermana Me voy y recojo piñas Pero como Ahorita no Tengo poquitas Y he estado haciendo Muchas manualidades Esta vez Compré este paquetito Compré esto Que me pareció bonito No sé de dónde Lo voy a usar Pero me pareció Súper lindo Miren Súper Súper bonito Es un muñequito De nieve Y ahorita Estoy haciendo Unas manualidades No sé si usarlos Se me pareció Súper lindo Y está a 99 centavos Agarre solo ese Y estos gorritos Miren Que son 2 Por 99 centavos Son gorritos Entonces Los puedo usar Para una manualidad Para algo Y vienen 2 Entonces me parecieron geniales No había en rojo Me hubiese gustado Que fueran rojos Miren Este estaba A 1 dólar 98 Y este dice Duerme En completa paz Es de la canción De Noche de paz Noche de amor Es este Lo que pasa Es que ahorita Les estoy haciendo Una manualidad Déjenme les muestro Aunque Ustedes yo creo Que van a ver esto Antes que Miren Les voy a dar La primicia Les voy a dar La primicia Estoy usando O reciclando O reutilizando Como ustedes quieran Decirle Estos cuadros Ya Las que me conocen De hace tiempo Saben que yo pinto Que es una De mis pasiones Es pintar Y tengo Muchos De estos Canvas Y esto Lo usaron Los niños Yo creo Que fue No sé Si fue En verano O el año pasado Entonces Lo que estoy Haciendo Es quitándole Las Las Grapas Le estoy Quitando Las grapas A esto Para usar El marco Miren El marco Está genial Si ven Este marco Lo voy a pintar No sé Si de color Blanco O de color Madera Con un barniz Todavía estoy Pensando en eso Voy a hacer Dos de esas ideas Para decorar El baño Porque muchas De ustedes Me han dicho Que si lo decoro El baño Bueno No lo decoro Chicas Yo no acostumbro A decorar Los baños La decoración Que tienen Y ya Pero voy a decorar El de abajo Solo para ustedes El de abajo Es medio baño Solo tiene la taza Y el lavamanos Y la decoración No va a ser Gran cosa Solamente Voy a hacer esto Para decorar El baño Y la idea Miren Es pintarlo Si ven Esto era un dibujo Entonces la idea Es usar la parte De atrás Entonces voy a usar Esta parte La voy a volver A agrapar De esta forma Y aquí No sé si colocar Este Si ven O colocar Un pinito De cartón No sé Esto ahí todavía En veremos Por eso Agarré esto Para poder Hacer esta Esta manualidad Que es para El O sea Para hoy lunes Que ustedes estarán Viendo ese video Y si mis chicas Esas son las compras Que hice El día de hoy Y voy a guardar Otra vez Esto en las bolsas Para Ah no Lo voy a organizar De una vez En mis En mis Cajitas Y me voy a poner Entonces a terminar Aquí Las manualidades Que le estoy haciendo Así que nos vemos Entonces Gracias